CU Podcast edición número 15 Hola comunidad, esta es nuestra edición número 15 de los podcasts del Sistema de Información Universitaria y en esta oportunidad y como les venimos contando, estamos entrevistando a diferentes miembros de la comunidad SIU en el marco de los 25 años de trabajo que cumplimos como Sistema de Información Universitaria este año y les presentamos entonces en este episodio al equipo de la Universidad Nacional de Tucumán charlamos con Adrián Stancanelli, el es subdirector de la División del Área de Informática de la Universidad Nacional de Tucumán y a Carmela Colqui, quien está a cargo del módulo de Recursos Humanos SIU Mapuche de esa universidad vamos a escuchar entonces la experiencia de más de 20 años de trabajo de la universidad con los sistemas del SIU cómo fue la implementación de cada uno de los módulos, en qué están trabajando actualmente y cómo fue también el trabajo durante la pandemia así que vamos a escuchar la voz de Adrián Stancanelli y Carmela Colqui de la Universidad Nacional de Tucumán primero felicitarlos por estos 25 años del SIU, muy contenta de transitar, en mi caso bueno, yo soy Carmela Colqui de la Universidad de Tucumán me dedico desde hace 20 años, estoy con el SIU Mapuche actualmente pero allá en el año 2001, en septiembre del 2001 implementamos el SIU PAMPA, acá en la Universidad Nacional de Tucumán y bueno, una linda experiencia, sobre todo porque está integrado a los sistemas del SPU al sistema del Ministerio, entonces para nosotros fue un gran avance esta implementación bueno, estuvimos con PAMPA hasta el año 2013 y en mayo del 2013 migramos al SIU Mapuche con el que actualmente estamos bueno, yo soy Adrián Stancanelli, soy subdirector de la Dirección General de Informática y tengo la, bueno, específicamente mi primera implementación de alguna manera está con el SIPEFCO en el año 2004 y de ahí venimos transitando distintos módulos del SIU integrando e implementando más módulos, lo cual nos pone muy contentos con respecto a los orígenes, la realidad es que en nuestro caso ha sido por necesidad en muchos casos se da por convicción o procesos planeados, en nuestro caso ha sido por necesidad puntual de actualizar una liquidación centralizada con un hardware totalmente propietario y que bueno, con todo lo que implica ¿no? desde el punto de vista del hardware y del software que era muy cerrado y bueno, la decisión política de alguna manera ha venido, ha sido una necesidad y una urgencia y entonces ha sido una implementación, como todas las primeras implementaciones bastante traumáticas en el sentido de los tiempos, de las urgencias pero de evolución y de progreso constante lo bueno de las implementaciones SIU es que independientemente de la injerencia del área, digamos, que uno implementa, es que todas las experiencias que se toman de cada una sirven para el resto, a mí me parece eso muy importante, digamos, porque tiene que ver con esto con el concepto de comunidad y el concepto de compartir experiencias y aprendiendo y no repitiendo errores y creciendo Lo que me gusta mucho de esta comunidad es, como decía Yesin Adrián, que es muy colaborativa que siempre hay alguna universidad que implementa primero alguna nueva versión y que estamos comentando esto de qué es lo que sale bien, qué es lo que hay que corregir y ese soporte que se tiene de la comunidad es muy importante sobre todo por la universidad, con la de Tucumán que es una universidad bastante grande entonces necesitamos, nos nutrimos de todo ese soporte que da la comunidad me gusta mucho porque también es muy colaborativa con respecto a la normativa sobre todo en SIU Mapuche, que están modificándose en forma constante la normativa y que tenemos que ir corriendo con el tiempo y esas colaboraciones que hay con esa comunidad a nosotros nos deja muchas veces tranquilos porque por ahí puede ser un error técnico muy específico pero que alguien ya lo ha detectado entonces esto de la comunidad SIU Mapuche siempre me alegra pertenecer a ella y más allá de estos 20 años que ya tengo acá en la universidad con estos sistemas Y en relación al impacto que han notado en estos años, antes de tener los sistemas obviamente decías Adrián que era una necesidad de poder incorporar nuevas tecnologías o otras formas de gestionar la universidad que a lo largo de estos años, qué cambios o qué transformaciones han notado que se fueron dando tanto para ustedes como para los estudiantes, para los docentes Bueno, en el caso del SIU en general, digamos, nosotros nos ubicamos en contacto somos una universidad muy grande y que está dispersa geográficamente y eso a lo largo del tiempo desde el punto de vista cultural ha conllevado que cada facultad tenía o ha llevado adelante de alguna manera soluciones o ha ido de alguna manera avanzando en las gestiones de una manera no coordinada y eso nos ha ubicado en el tiempo con distintas visiones sobre una misma problemática esfuerzos duplicados, ineficiencias en los recursos, facultades aisladas de alguna manera falta de coordinaciones o una visión integral básicamente las soluciones SIU no solo han actuado como soluciones de gestión sino que han sido disparadores de un cambio cultural en el sentido de estantalizar y de unificar procesos, de sentarnos en un espacio común y de aportar y de utilizar el sistema como una excusa para de alguna manera tener esa visión El impacto ha sido muy fuerte de alguna manera en los sistemas estructurales pero bueno, es una realidad con la que convivimos nosotros estamos avanzando constantemente en la implementación de módulos SIU ahora en la actualidad con los guaraní tenemos todas las facultades implementadas con guaraní salvo una que esperamos implementarlas en un corto plazo y a la vez estamos avanzando en la implementación de guaraní 3 guaraní de por si es una excusa para estandarizar todo lo que se puede procesos, reportes, reglamentaciones, todo lo que se pueda tiene que ser representativo de que estamos hablando de la misma realidad de la misma problemática y la que la borramos del corto entonces bueno, nosotros heredamos esta filosofía colaborativa del SIU y tratamos de plasmarla interiormente en nuestra organización la realidad es que a veces nos cuesta más o menos pero es una pelea linda y que se da todo el tiempo hay gente, hay facultades que tienen dinámicas distintas a las otras volúmenes distintos a las otras entonces es como que, como generalizar eso y abordar realidades muy distintas es un lindo desafío, pero estamos aprendiendo de alguna manera con un buen ejemplo que es lo que nos brilla el SIU constantemente ahora por ejemplo estamos implementando las escuelas medias con SIU Pilarán ya tenemos implementadas 13 facultades, 3 secretarías y estamos implementando las escuelas medias que para nosotros y una escuela universitaria son 8 para nosotros es un gran avance de alguna manera porque estamos entregando una herramienta de gestión y estamos haciendo más eficiente la gestión estamos hablando de años y años culturalmente ellos estaban acostumbrados a que todo se registre de manera central y ellos no tenían disculpencias si se quieren en la administración directa de los fondos así que bueno, son desafíos cotidianos de hecho también estamos con la implementación de Sudoku en tiempos muy cortitos por decisión de las autoridades para implementarlo en el cortísimo plazo así que bueno, estamos la decisión política es seguir la línea de ordenamiento del SIU y usamos las herramientas digamos como disparadores también de este cambio cultural y mejorando la gestión y después el desafío este que es cotidiano que es la integración entre los módulos nosotros con Carmela ya estamos en un espacio de discusión entre distintos módulos y era una cuestión, un ejemplo de una realidad que se va a ir profundizando de alguna manera y que está buenísima porque ya son cuestiones hasta transparentes ¿no? es como que la dinámica te mejora digamos te abre horizontes y cosas como para ser más eficiente la gestión y que es más de estos dos últimos años que han sido complejos ¿no? sobre cómo ha sido y qué lugar han ocupado los sistemas digamos si han facilitado etcétera ¿no? como lo han transitado desde la universidad nosotros creo que nos encontró relativamente bien pagados porque sobre todo hablamos de parte de Sumampucci nosotros ya veníamos con un trabajo virtual con las VPNs creadas sobre todo para la dirección informática entonces cuando surgió esto nos agarró prácticamente bien entre comillas teníamos como soportarlo teníamos como conectarlo teníamos como trabajar tal vez para el resto de los usuarios más comunes si se trabajó en forma acelerada, rápida inmediatamente se les creó las VPNs nos pasó que tuvimos que que los chicos de redes tuvieron que cortar menos unos días eventualmente para algunas adaptaciones pero creo que en ese caso teníamos ya una maduración en cuanto al trabajo en VPNs y la verdad que ahí se nota realmente la necesidad de tener preparado ya la universidad con estas conexiones sobre todo porque hoy en día digamos esta transformación digital que se viene dando casi en todos los sectores de la sociedad y como que la educación estaba por ahí ya es legal yo creo que la educación ha sido de los últimos sectores junto con la justicia que como que estaba demorada esta transformación digital pero acá no No, es verdad, esta discusión la hemos tenido a distintos niveles con compañeros e incluso con autoridades y la verdad es que si uno mide por resultados las gestiones y no ha habido problemas o sea, ni cosas que no se han hecho ni cumplimiento de plazos la verdad que desde ese punto de vista creo que estábamos en mejor condiciones que muchas universidades ¿Y cómo se organizan internamente? ¿Cómo está integrado el equipo de la dirección? ¿Son muchas personas, son poquitos? Nosotros actualmente somos alrededor de 20 personas tenemos un área digamos de redes y de tecnología tenemos un área de soporte y tenemos un área de sistemas agroesomos estamos en este momento sumando gente gracias a Dios hemos tenido incorporaciones de personal y estamos redefiniendo la estructura en función de esta sectorización es como que estamos abarcando muchos roles de determinadas personas entonces estamos redefiniendo esa estructura y la idea es que sea prever por lo menos lo más que se pueda el crecimiento del área para los próximos años concretamente en general así trabajamos digamos si dentro del área de sistemas tenemos los desarrollos propios hay una cosita que me gustaría destacar nosotros tenemos una carrera que es la licenciatura en gestión universitaria que es destinada a los no docentes en realidad es abierta pero la mayoría digamos de los estudiantes son no docentes, compañeros no docentes y que tienen como objetivo esto de capacitar y de alguna manera el crecimiento profesional y de los compañeros no docentes y la particularidad es que tenemos varias materias de visión dentro de la currícula de la carrera entonces eso creo que es importante porque de alguna manera refleja la importancia que le da la institución y las autoridades y en donde nos focalizamos en compartir y en explicar fundamentalmente este concepto de trabajo colaborativo y más que en la solución en sí que es lo que hace una solución como tenemos para el área contable de Huilaga y para la orientación académica vemos para mí pero sobre todo es que conozcan y que practiquen internamente y que repliquen esta filosofía colaborativa y el trabajo en red así que eso es una inquietud de alguna manera del gremio y de las autoridades un esfuerzo que hace varios años se viene llevando acá no sé si les quedó algo que quieran compartir no, simplemente agradecer a nuestros compañeros y en los que no están nosotros ahora somos la cara visible hay mucha gente que trabaja en esto y que se esfuerza en lo cotidiano y la verdad que le pone el hombro así que bueno, somos un equipo y es lo que queremos consolidar sí, como dice Adrián, ya seguramente le vamos a pasar la foto de todo el equipo que prácticamente al igual que ustedes durante todo este 2020 todavía continuamos, digamos tuvimos un gran trabajo, un gran desafío que era afrontar y mantener activo estos sistemas entonces no, más que eso bueno, muchísimas gracias y saludo a todo el equipo también de Adrián de Tucumán igualmente a ustedes, saludo a todo el equipo, sí muchas gracias muchas gracias hasta aquí nuestra edición número 15 nos despedimos hasta la próxima y agradecemos a todo el equipo de la Universidad Nacional de Tucumán por haber compartido esta experiencia con la comunidad CIU con la comunidad CIU y ha hecho esto Gracias.